Este es un 2013 Lamborghini Gallardo. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V10 de 5.2 litros. Sus características principales incluyen un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 15,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.